¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Qué gusto verlos nuevamente aquí en el canal, en su canal Fagomusic Hernández donde estaremos viendo algunos ejercicios para acordeón el día de hoy continuaremos con los ejercicios que estábamos viendo la vez anterior sobre estos arpegios pero ahora en la tonalidad de Re mayor así que vamos a comenzar primeramente como ya les había dicho viendo la extensión de su acordeón como el mío estaba en Sol ahora el siguiente pues va a ser como es Re mayor es Re, Fa y La son las tres notas, pues en este caso el más cerca que me queda es el La entonces yo voy a acomodar La, Re, Fa sostenido y La después me voy a Re, Fa sostenido, La y Re ojo, esta es la misma digitación después vamos a hacer Fa sostenido, La, Re y Fa sostenido nuevamente aquí ya cambió la digitación, si se fijan ya estoy utilizando estos cuatro dedos después la otra digitación se repite nuevamente La, Re, Fa La, La y terminamos en Re, Fa, La, Re ya no puedo hacer otro acorde más porque ya no tengo la nota ya me voy a quedar solamente aquí en el caso de dos si podíamos extenderlo un poquito más porque llegaba el Mi en este caso nos vamos a quedar aquí entonces hay que trabajar nuestros acordes primeramente acuérdate esto tienes que practicar también para que tengas en cuenta siempre tus acordes una vez que tú ya los hayas ubicado que ojo esto no va a ser solamente en un día si no tienes que estarlo trabajando durante toda la semana ya vamos a empezar a trabajar los acuerdes, los acuerdos, perdón en este caso sería como ya lo habíamos visto lo voy a hacer de manera lenta y poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad uy como chilla ya le hace falta una finada voy a subir un poquito la velocidad recuerda las formas en las que hay que practicarlo ¿verdad? habíamos dicho primeramente ligado ya que alcances un poquito mayor la velocidad ya que tengas un poquito más el dominio sobre tus dedos Que ya empiece a ubicar, aquí cae este, aquí va este Y recuerda, aunque nosotros en nuestro acordeón no tenemos la sensibilidad Como la tenemos en un piano Porque ojo, yo estudié un poco de piano No estudié acordeón desde un principio Yo el acordeón lo tomé después Tomé este acordeón porque es un acordeón de teclas Igual que el piano Pero en el piano hay sensibilidad Por eso se llama piano De hecho la palabra completa es piano fuerte ¿Por qué? Porque es el instrumento que puedes hacer Son palabras italianas Donde puedes hacer suaves o puedes hacer fuertes ¿Verdad? Y en estos no, en estos Pues nuestro fuerte o nuestro suave Lo trabajamos a través de nuestro fuelle Podemos hacerlo así Ok, el fuelle es el que manda, no es la sensibilidad Bueno, como no tenemos nosotros eso No tenemos esa sensibilidad Lo que tenemos que hacer Es Tratar Tratar de ver que nuestra primera nota Siempre sea como el acento más fuerte El que lleve la batuta Que no todas las notas estén Pa, 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 pa Sino que sea Pa, 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 pa Hay que como quedarnos a entender en nuestra mente Porque aquí no lo vamos a escuchar Hay que darnos a entender como que esa sensibilidad ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nuestra mano O nuestro cerebro entiende Que dedo es el que tiene que ser dominante en ese momento No todos Porque eso también muchas veces nos confunde Y creemos que es otro dedo Y ya nos equivocamos Entonces para que vaya viendo ¿Cuál dedo es el dominante? ¿A qué horas tiene que estar sonando ese dedo dominante? Entonces sería así Ahora el de arriba ¿Ok? Ahora el staccato Si se fijan La mano no brinca mucho Simplemente es la muñeca Y los dedos los que están atacando Y quitándose pronto ¿Ok? La otra forma que lo habíamos visto también era Presionando este Bien, entonces Para este acorde sería todo Todavía alcanzamos a ver Este, otro acorde Entonces el próximo acorde que nosotros vamos a ver Va a ser el acorde de sol mayor Paso rapidito a explicar también En este caso Acuérdense, mi acordeón empieza en sol Entonces yo voy a iniciar mis acordes aquí Sol Si Re Sol Primero empezando a ubicar Si, re, sol, si Esta es la digitación que cambia siempre Digitación normal Normal Cambia Normal Y como este es el último Que tengo De este acorde ya más para acá ¿No? Pues este va a ser mi último acorde Entonces hay que empezar a ubicar Nuestro acorde de sol mayor Cuérdense Empezar a trabajar el tacto Su mano no la pongan tan tensa Cuando estén haciendo estos acordes Y sacando los acordes No pongan su mano tan tensa Simplemente Hagan el juego de aplicas Para que también vayan aplicando Porque entre más Cuando son acordes de puras teclas blancas Es más complicado Ok, entonces vamos a iniciar con el acorde de sol Y dice más o menos así Lo hago lento Tienen mucha tarea esta semana, eh Ahí les va Esa tecla también ya está Les digo que ya les hace falta una regla Me acordeón Nada más gracias a Dios Hemos traído mucha chamba No lo puedo mandar No tengo otro Ok Ahí va, otra vez Y lo hago Ignoren las teclas que están desafinadas O las teclas que están fallas Ok Dice Dice Cuando está ligado No hay que mover mucho los dedos Lo más suave Lo más suave Siempre hay que hacer Siempre hay que procurar Que nuestros dedos Estén haciéndonos El ataque Con las puras yemitas No así No hagan esto, eh Que su dedo se haga así No es correcto A ver Lo correcto es que ataque así Que el dedo ataque siempre Como si fuera un martillete Igual que el piano Así Sí Ok Ahora entonces Lo vamos a hacer Estacato Ligado con la primera nota Nada más Sol Si Re Sol Si Re Si Sol Re Re Si Sol Cada uno de estos ejercicios Tú tienes que repetir Los 10 o 20 veces Cada uno Cada uno Yo no estoy dando una vuelta O dos vueltas Nada más A cada una de las De las diferentes formas De hacerlo Pero tú tienes que estudiar Los 10, 20, 30, 50, 100 veces Las que sean necesarias Tienes toda la semana Para practicar Así que Tienes mucha tarea Nos vemos pronto Muchas gracias No olviden darle like Recuerden que también Tengo mi página de Facebook Fagón Music Hernández Donde todavía no estoy subiendo Contenido de acordeón Pero pronto voy a empezar A subir contenido Así que Nos vemos pronto Cuídate mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!